El toro por los cuernos, capítulo 2 Ella, conocedora de toda mi vida y secretos, al instante entendió mi respuesta. Cuando era un adolescente, fui un niño gordo. A mí en el fondo, me daba igual. Yo era feliz comiendo. A mi madre le preocupaba, por motivos de salud, y se empeñó, en que siguiera mil dietas, y que asistiera, a no sé cuántos deportes, para hacerme perder peso. En aquel momento, no consiguió que pensara que estaba obeso. Ni mi padre, ni los familiares, ni nadie de mi entorno, pudieron hacérmelo ver. Sin embargo, hay cosas que en la vida, se aprenden por las malas. En el instituto, más pronto que tarde, empezaron las burlas, que si me parecía al muñeco de Michelin, que les hiciera el supermeneo, como uno de los protagonistas de la película Los Goonies. Hubo un día que me encontré todo el pupitre lleno de bollos de chocolate. En un principio no me importó. Pensaba que eran mis compañeros, y que bromeaban. Like para continuación del vídeo.